¡Cabita del diablo! ¿Cómo están? Pues hoy venimos con un nuevo formato, van a sorprenderse y traemos una cervecita muy mexicana, ¿verdad Franz? Así es Boris, una cerveza artesanal mexicana, normalmente este estilo, que es una Bavarian Base Beer, pues tiene sus toques, ¿no? Porque es difícil recrearla, pero vamos a esperar que esta cerveza nos saque esa alegría, ¿no? Pues yo creo que lo complejo de una Base Beer es que es un estilo muy antaño, que hay una ley de pureza, que durante cuántos años llevan haciendo esta cerveza, 800 años, que fue de la corona, Maximiliano I fue el primero que empezó a divulgar esta cerveza, creo que fue Guillermo IV el que aperturó el mundo de la Base Beer, llevan muchos años de experiencia en Alemania haciendo esta cerveza, la recreación mexicana, estamos esperando, pues que nos den exactamente lo que estamos comprando, ¿no? Una Bies Beer con línea de pureza alemana, perfecta, con un alto grado de calidad, ¿no? Y va a estar un poco difícil por los ingredientes que normalmente son europeos, este, aquí no es muy difícil. Vamos a dar chance, tal vez todo lo importaron, puede ser, si no, pues va a ser una cerveza castigada, ¿no? Correcto, ¿y qué te parece el diseño Miasex? Pues me gusta, es cervecería Nevado, Reina, de Valle de Bravo, México, es una cervecería que yo acabo de conocer, la están vendiendo actualmente en Walmart, el precio se me hizo justo, 44 pesos, nos menciona que es hecha en México, producto pre-envasado, cerveza ale, estilo Bavarian Base Beer, bueno, la Base Beer pues es de Bavaria, un poquito como rebuscado, como para buscar un poco de marketing, ¿no? Nos dice dónde está distribuido, dónde está, dónde lo venden, yo creo que ellos ya están manejando un capital totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados, ya traen su código de barras, de engomado, yo creo que estos ya tienen todos, todos sus permisos y dicen que lo hacen con agua de los mantos del Nevado de Toluca. También es como para meterle algo de marketing. Exactamente, algo bonito, nos manejan variedaje, nos dicen los lúpulos que están usando, que en este caso es SAS y Water 2, es 5.1 volúmenes de alcohol y se debe beber a una temperatura entre 5 y 12 grados, bueno, entonces la puedes beber entre, se me hizo muy amplio, pero bueno, se agrega, se agradece y nos manejan las copas, algo muy padre, ¿no? Sí. En este caso que es una tulipa y un bison, ¿no? Obviamente. Pues, ¿a ti qué tal, Francis? ¿Te está gustando la presentación? Sí, me gustó bastante, creo que sale de lo común, de lo que vemos en la artesanal, artesanal, pero obviamente sabemos las diferencias, el capital y todo eso y me gusta, creo que es muy bonito el diseño, yo sí me atrevería a darle de 1 al 4 un 3.2 bolis. Me agrada, lo que me gustó muchísimo fue la ficha, blanca, dice reina, cervecería nevado, me gusta el plastificado, hay que recordar que ellos ya están vendiendo en grandes volúmenes, porque creo que ya la encuentran en cualquier Walmart, entonces yo creo que más que un artesanal, tal vez una cervecera independiente, ya muy grande, y yo le voy a dar, me voy con el 3 Franz, yo creo que está bien que ya estén vendiendo en gran producción, pero hay algunos detalles que debemos de cuidar, como es un buen pegado, se ve muy chueca, esas cosillas. Yo agarré la buena. Ah, te agarraste la buena, esas cositas también lo personal, pues es lo que yo estoy esperando ya de una cerveza de Walmart, o que ya está vendiendo en grandes cantidades, es eso, ¿no? Correcto. Que también es algo que debemos de esperar de todos, también de los artesanales, porque luego venden cada mierda, güey, qué bueno, güey. ¿Qué te parece si nos lanzamos a la Akuma Camp, Boris? Por favor, Franz, si nos haces los honores, vamos con Akuma Camp. Akuma Camp. Pues lo que truje chencha, Franz, si nos haces los honores, un poquito de historia en esta cerveza, pues bueno, tiene varios primitos, bison, la jefe bison, muchas veces lo que va a cambiar, pues son el efecto platanol, que fue ese de estos defectos con sabor a plátano, en otras cervezas sería un defecto total, en jefe bison, en algunas bison, se agrega, o sea, es parte del estilo, esto, algo muy bien mencionado en el taller que dio Héctor, de Chilango Hambreor. Exactamente, en el taller de defectos, muy muy buen taller, me gustó muchísimo, o sea, agradece el esfuerzo que hizo el buen Héctor, y un saludo a todo el Chilango. Y pues bueno, en este caso, ¿cuál va a ser la diferencia? Pues este toque a clavo, el toque a plátano, pues no debe de estar presente en esta cerveza, debe de tener unos aromas más delicados, la filtración no debe ser tan turbia como una jefe bison, y debe ser una cerveza muy fresca, se llamaba esta la cerveza de verano, ahí por 1830, así la llamaba la monarquía prusa, ¿no, Franz? Es correcto, Mircex, todos los datos importantes, ¿no? Es de saber un poquito de historia de qué te estás consumiendo, ¿no crees? ¿Qué estás tomando y por qué lo estás tomando? Y en este caso, pues, tenemos una cerveza que huele demasiado, hasta acá me llega el olor a vainilla, me llega el olor a trigo y eso que estamos muy muy lejos, está presentada una actividad de carbonatación brutal. Y no sé si concuerdas conmigo, no sé si sea la luz también un poco, Arcex, déjame que cambio el lugar porque... Sí, se ve un poquito más turbia esta que esta, ¿no crees? Exactamente, sí, estándares de calidad, hay ojo, ahí es más, se ve mucho más clarificada la del lado derecho, no sé si sea el mismo lote, pero bueno. Pues, despedimos a nuestra gran compañera, Akuma Khan. Bye. Pues, estamos con esta gran cervecita, bueno, una cerveza muy olorosa, que desde mi punto de vista parece mucho más una jefe Bison, y ahorita que estoy tirando lo que es el... la... ¿cómo se llama? La cola de la cerveza, está tirando sedimento, hay que recordar que, bueno, en el... en el Weissbier, pues, el sedimento es una cerveza más clarificada, no debe ser tan turbia, pero bueno, aquí tenemos una cerveza un poquito turbia. Sí, eso es lo raro, ¿no? Ya estamos saliéndonos un poquito del canon, ¿no? Me recuerda mucho, mucho más, Franz, a una jefe Bison. Sí. Eh, esta es de... se me fue el nombre de esa cervecería. Schoffer Schoffer, ¿no? Schoffer, me recuerda más a su jefe Bison, que a la Benedictiner, que es una Weissbier. Uh-huh. De Bavaria, entonces, pues, bueno, en colores, en su presentación visual, a mí en lo personal, siento que está fuera del canon, sin embargo, me llama la atención beberla. Sí, debería ser un poquito más pajiza, ¿no? Este, yo creo que la tuya se está asemejando un poquito más a... Es que ya que le tiré el fondo, mira, ya las dos se ven súper turbias, güey, muy, muy turbias. Y en olores, sí, ahí sí creo que está presente el olor este vainilloso. Sí, demasiado. Sus matas están trabajadas bien. El olor a trigo, cereales. El olor a trigo. Panesco, ahí, este, se presenta el panesco, ¿no? Ah, pues... En presentación olfativa, a mí en lo personal me gustó, no hay ningún defecto que podamos apreciar en olfato, algún óxido, algún metal, agua de flores, nada por el estilo, la verdad, en presentación olfativa, muy bien. Y su corona de espuma, pues, es este, es amplio el, el, la burbuja, no es tan, tan sedosa, y compacta, se va compactando, ahorita ya, este, quién sabe, también diferencia entre lotes, creo que se permanece esta espuma. Es que yo creo que su actividad de descarbonatación, que es brutal, está ayudando a que permanezca esta corona de espuma, que, insisto, es muy, muy amplia, va a perdurar demasiado, es algo que se debe de agradecer siempre, para que no se oxide la cerveza en trago en trago, eso también nos va a permitir que no sea una cerveza de trago rápido, nos va a permitir disfrutarla en una tarde calurosa, y que sea de poco en poco, ¿no, Franz? Vamos a darle el toque, ¿no? No lo sé, no lo sé, tal vez el primer trago, a mí en lo personal no me gustó tanto, o tal vez mis expectativas estaban muy altas. Sí, y obviamente, bueno, ya no nos manejaban dentro del etiquetado, es casi, casi producto americano, que no se compara al europeo, no sé si lo presientes, Boris, pero sí llega un poco de un toque como muy gasificado dentro del paladar, como si, no siento mucho la actividad tampoco de la levadura, que debería también quedar ahí, para hacer un reajuste dentro de la lengua, que normalmente eso lo marca el estilo, y... A mí en lo personal... La vainilla no la presiento tanto, ¿eh? A mí en lo personal, la presiento sin defectos, siento que no es lo que me están vendiendo, es otra cosa, creo que se puede llegar a parecer más a una Bison, que a una Biesbier, no es una Bison, no tenemos esos toques a plátano, a clavo, pero sí estamos... Yo sí presiento muchas notas cítricas, una nota que me salta mucho, mucho, que juega con un alcohol alto, sí hay un alcohol alto, que yo lo presiento que me está quemando la lengua mientras estoy hablando, y un amargor que en lo personal no me gusta mucho, yo creo que salta por ahí algún lúpulo, no sé si es el SAS que nos está presentando, el Watt & Heter Loo, a mí en lo personal, por calidad, no me gusta, no creo que volverla a comprar, sí quiero probar toda la línea de esta cervecería, recomendable, yo en lo personal, por el precio, creo que no la recomiendo, no me gusta, Franz. Sí, yo creo que le faltó trabajar muy bien sus maltas, que es algo de lo principal, aparte de sus levaduras, creo que fallo un poquito en eso, se siente, como bien lo dices, no es mala, pero no es el estilo que estábamos esperando, y bueno, sabíamos que era una artesanal mexicana con producto americano, pues, ¿qué te puedes esperar? ¿Qué calificación le darías señores? Hay que recordar que es del 1 al 8, yo le voy a dar un 2.5, la verdad es que yo creo que si vas a jugar a hacer estos estilos alemanes de ley de pureza, que tienen una gran historia, que tienen un gran recorrido, y que tenemos excelentes cervezas que nos llegan a México por importación, porque realmente tenemos muy muy pocas nacionales que hagan estilos alemanes bien hechos, no, cabrón, no, 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 ya creo que ya el mercado mexicano no está para estar jugando de, ah, qué cagado soy, ah, voy a hacer cerveza porque mi cuata hace cerveza, creo que hace falta pasión, pensar un poquito más en vender algo digno antes de pensar en vender en el gran mercado. Es correcto, Arcex, yo del 1 al 8 le voy a poner un 3.9, una de las cosas que estaba viendo, y si tienes razón, el alcohol creo que está, se siente elevado dentro de el paladar, pero tiene 5.1 grados dentro de 355 mililitros. Yo creo que en cocción, Franz, en las maltas, que son las que nos regalan los azúcares, debe de tener un tema en cocción, creo que no están manejando bien las cocciones, y por eso los azúcares en cocción nos van a dar alcohol, ¿no? Con las levaduras, entonces pues bueno, yo creo que por ahí tienen un tema de alcoholes altos, alcoholes que no deberían de estar, y pues bueno, es una cerveza que yo en lo personal no recomendaría con estos 44 baros, creo que me puedo comprar alguna otra cosa, o le pongo otros 20 pesitos y me compro algo chingo, ¿no? Sí, al final es un tehuacán con destilado, ¿no? De algún alcohol, ¿no? Es como está el juego este del agua así, tantito, lo puló, güey, lo exprimo, güey, y de ese juguito salgo chingo. O a lo mejor es el agua del Valle de Bravo, ¿no? Del nevado de Toluca, ¿no? Pero pues está muy cabrón, ¿no, Franz? O sea, estar hablando de durezas de aguas ya cuando estás vendiendo en Walmart, cuando estás, madre, cuando ves que el mercado mexicano realmente es una mierda, güey, y no estar checando las aguas y aventurarte a decir la saqué del nevado y ya por eso es una chingonería, planeta no, güey. Pero pues esto fue, cabitas, ¿no? Y si quieren, este, más, que escuchar más sobre esto, pues que sigan al Spotify donde también tenemos la sección de historia de la cerveza, ¿no? Exacto, vamos a tener secciones diferentes, ya también es Spotify, vamos a intentar brindarles algo diferente, pero chequenlo, vayan para allá, denle like, por favor, compartan el video, coméntenos, eso nos ayuda a ir mejorando el canal, ¿no? Correcto, Mircex, pues no me queda más que decirle gracias a todos los que nos siguen, los que les dan like, los que lo recomiendan, y a nuestros amigos de otros canales de YouTube, ¿no? Al Satriani, Albir Metal, a todos estos cabrones, un abrazo y que siga la conversación, perros. Que siga la conversación. ¡Gracias!